muy buen día mis queridos amigos hoy voy a seguir el tema sobre sacro sobre lesiones sacroiliacas cuando se provoca una lesión sacroiliaca ilíaco se desplaza en algún sitio o en otro sitio sobre el sacro pero ilíaco y sacro están conectados con varios ligamentos sobre estiramiento de uno de estos ligamentos también pueden producir muchos dolores si vosotros si ustedes vais a ir a un osteópata a un masajista buen masajista que sabe tratar lesiones sacroiliacas él exactamente va a hacer masaje de dos estos ligamentos que os voy a enseñar hoy estos ligamentos se llaman sacro espinoso y sacro tuberoso en el dibujo vosotros podéis ver dónde están estos dos ligamentos os enseño en este dibujo para que vosotros podáis entender dónde exactamente vosotros tenéis que haceros masaje os enseño este tipo de masaje de estiramiento de ligamento porque si vais a ir a un osteópata o masajista él tendrá que hacerlo con sus propias manos y para mucha gente es muy incómodo porque se sitúa en un sitio muy íntimo por esto yo os enseño este ejercicio y vosotros en vuestra casa podéis practicar este estiramiento está este ejercicio y probablemente que también os va a ayudar quitar dolores sacroiliacos también tenéis que combinarlo con el ejercicio que yo he publicado antes porque de esta manera vosotros podríais rectificar el sacro hacia ilíaco rectificar la lesión sacroiliaca la que vosotros tenéis para hacer esta manipulación no vamos a necesitar muchas cosas solamente vamos a necesitar una silla bastante bajita para que vosotros podáis poner su pierna sobre esta silla lo único que tenéis que hacer es buscar punto de dolor yo quería explicaros la anatomía que aquí está el saco aquí está el el elíaco y dentro de sacroiliaco hay un ligamento pero es muy muy pesado para vosotros yo creo que solamente poniéndonos así de esta manera sobre la silla ya podéis encontrar un punto que os va a doler especialmente este punto lo que tenéis que masajear con ayuda de esta silla como masajearlo simplemente tenéis que buscar punto de dolor y bajar y subir con otra pierna con la que estáis estando sobre sobre suelo solamente esto también podéis inclinaros un poquito hacia adelante inclinaros hacia otro lado y buscar este sitio este punto para poder masajearlo para poder mejorar vuestro estado de salud así vais a notar que mientras que estáis haciendo este ejercicio dolor va a bajar lo que tenemos que hacer es masajear este ligamento tranquilizarlo un poquito estirarlo un poquito y así de esta manera el dolor va a bajar y el elíaco va a ponerse en su sitio tienes que repetir este ejercicio varias veces al día repetirlo también varias días tres cinco días si veis que dolor ya se ha ido por favor no deja de hacer este ejercicio seguid con este ejercicio como mínimo un día más espero que mis trucos para salud os ayudan a bajar vuestros dolores y os ayudan a ser más sanos como siempre os deseo muchísimo 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 salud y amor espero a verlos en vídeos siguientes hasta el próximo vídeo